¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a este tu canal, mi aula creativa. Hoy conoceremos algo sobre los reyes magos. ¿Sabes quiénes fueron los reyes magos? Bien, hace muchos años había tres reyes muy sabios que sabían interpretar y leer las estrellas. Sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Vivían en distintas partes del mundo, Europa, Asia y África. Pasaban noches enteras en sus palacios mirando las estrellas. Un día, cada rey en su castillo vio una estrella fugaz que se detuvo en el cielo y brillaba más que las demás. Melchor rápidamente partió con su camello. Gaspar montó su camello y salió tras la estrella. Baltasar también se encaminó tras la estrella. Después de varios días de viaje, se encontraron en el camino y conversando llegaron a la conclusión que la estrella significaba el nacimiento de un nuevo rey. Decidieron llevar regalos. Es así que Melchor llevó oro, Gaspar incienso y Baltasar mirra, los mejores regalos de la época. Los tres reyes magos continuaron su viaje siguiendo a la estrella hasta que llegaron a Belén. Y llegaron hasta un establo en donde se encontraba María, José y el niño Jesús que había nacido. Dejaron los regalos al pie del niño Jesús celebrando su llegada. Bien amiguitos, espero que te haya gustado esta historia sobre los reyes magos. No olvides compartir este video con tus amigos o con tus familiares y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me despido dejándote este versículo que lo encontramos en Mateo 2.11 Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes!